Pilar, por favor, y Manolo, cierren su vídeo. Bien, pues buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión. Vamos a decir, estamos ahora a 13, lunes 13 de septiembre. Todavía tenemos, me parece que dos sesiones más. Espero que hayan recibido la guía de estudio y puedan ustedes de alguna forma ir repasando la estancia número 2, que es la que estamos tratando. Hay algunas preguntas, puse en esta ocasión, creo que tres o cuatro preguntas, no estoy muy seguro. Y tampoco, y también no dejen de repasar la meditación de la voz del silencio de esta semana. Vamos a empezar con la dedicación, por favor, a todos. Les pido que la repitamos. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros corazones y llevarnos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora la dedicación de Rada Gourmier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reserva. Así sea. Y ahora esta invocación de los Upanishads. Oh, Pushan. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad. Ahora ocultos bajo aureo velo. Para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Aquí tenemos. Para los que no tienen la. El mail de. Las actividades virtuales de la Sociedad Teoséfica Española. Puedan escribir y pedir más información. Porque hay mucha actividad también. En varias ramas. Y algunas son públicas. Y ustedes pueden entrar sin problema. En la parte de abajo siempre recuerdo. Que la enseñanza que estamos compartiendo. Como estudiantes de sabiduría antigua. Entraña una responsabilidad. En sí misma para nosotros. Básicamente tratar. De alguna manera. Dentro de lo que podamos. De vivir. De vivir. Aquellas. Aquellas. Virtudes. O cualidades. Que. Nos manda. Nos demanda. La enseñanza oculta. Hasta donde ustedes. Se sientan. Capaces de hacerlo. Y estén dispuestos. A comprometerse. No con nadie. Sino con uno mismo. Aquí está la. El cartel de Enrique. Para el día de mañana. Para los que quieran. Yo sé que hubo algunos problemas. Con la. El. La identificación. El número de la identificación. Del zoom. Y del password. Insistan. Para poder entrar. A mí me costó también. Yo ya la. Le hablé a Enrique. Sobre este tema. Pero no me ha dicho nada. Entonces. Para los que mañana. Están interesados. Insistan en el número. Y en el password. No vayan a usar. El anterior. El anterior cartel. Que es otro. Él cambió. Las claves. Por favor. Tómenlo. Tomen nota. De estos claves. Y esto es para el día. El próximo domingo. 19 de septiembre. No tenemos una programación. En el sentido de la conferencia. Dominguera. Sino que está. Efecuándose. El congreso. De la. Federación Teosófica Interamericana. El día no. Aquí están las claves. Para los que quieran entrar. Ese día. Va a estar. La conferencia. A las ocho de la mañana. México. Colombia. Perú. A las tres de la tarde. Martin Linnerman. En el Divino Pimander. Esto es. Sobre. Enseñanza hermética. Ya saben que Martin. Lo hace muy bien. Inspira mucho. Esperamos. Que estén ustedes. Interesados. Y por la tarde. Va a haber. Un panel. El rol de la compasión. Y en los objetivos. De la sociedad teosófica. Aquí están los horarios. Un poco tarde. En España. Pero bueno. Estará la hermana. Ligia Montiel. De Costa Rica. Enrique Miller. Ahí no sé. Dónde es este cuate. Emilce. Ah mira. Emilce. De. De. Emma Sousa de Leal. Ella es de Uruguay. Creo. Y después. Enrique. A las diecisiete. Quince. Veintidós. Quince. En España. Ya algo tarde. Pero en México. En buen horario. Va a dar la conferencia. Los efectos de la compasión. En la teosofía práctica. Y va a haber también. Preguntas y respuestas. Entonces. Aquí arriba. Está. Las claves. El I. Y creo que es. No sé si esta es la clave. El código de teosófica. Teosófica. Interamericana. A lo mejor ese es el código. No sé si hayan tomado nota. Entonces. Recuerden. El próximo domingo. Diecinueve. Esto. Esta es la actividad que va a haber. No tenemos actividad con el cartel de los domingos. Por favor. Por favor. Bien. Vamos a retomar nuestro estudio. Aquí estoy. Repasando. Ya la estancia número dos. Vamos a darle lectura. Para que más o menos todos estemos ubicados. Todos tienen su guía. Y ahí viene la parte de arriba. La primera parte. Viene la estancia completa. Dice así. ¿Dónde estaban los constructores? Los brillantes hijos de la aurora del Mambántara. Los constructores. Recuerde. Los primeros. Los primordiales. Y de ahí toda la jerarquía que entre los arquitectos y constructores del universo. ¿Dónde estaban? Todas estaban todavía en las tinieblas. En las tinieblas desconocidas. Aún no surgía nada. En sus ají para nishpana. Aquí este término. Yo pongo adelante la interpretación. Pero es un estado absoluto. Si podemos llamarlo así. En el diagrama ustedes pueden ver. Que el estado absoluto es lo que dice acá pasiva. Es la posición. Dice la doctrina sistérica enseña lo mismo que el budismo, el brahmanismo y la cábala. Que la esencia una, infinita y desconocida existe de toda eternidad. O sea, esa esencia, esa aparente oscuridad, pero que realmente es la verdadera luz, existe desde toda eternidad. Y que dentro de ella surge periódicamente el universo. Entonces, cuando no hay un universo, es la esencia, es pasiva. Y cuando hay un universo, se le considera activa. A eso también los hindúes le llaman la noche y el día de Brahma. Entonces, no había nada. Este disco no existía. Solamente había esa posición pasiva. Estas son las tinieblas desconocidas. Los productores de la forma, los ají, que de ahí vienen las queratías, derivadas de la no forma, que vienen de la fuente sin forma, que es la raíz del mundo. La de la matri y la eshvabarat. Reposaban todos en la felicidad del no sé. Todo existía en la parte pasiva, en la oscuridad, en las tinieblas. O sea, no había universo. Es lo que venimos de decir concretamente. ¿Dónde estaba el silencio? ¿En dónde los oídos para percibirlo? Pues no había silencio, ni había oídos. No había silencio ni sonido. Nada salvo el incesante hálito eterno para sí mismo y no. Un incesante hálito, un incesante movimiento, vamos a decir, de esas tinieblas. Aquí lo pongo un poco más amplio para que ustedes lo puedan ver. Aquí está la parte pasiva, que son todas las tinieblas, y dentro de las tinieblas surge la parte activa o el universo manifestado. Pero ahorita estamos hablando en la etapa de no manifestación. Todo está en las tinieblas todavía. No ha surgido el universo todavía. Y el resto de la estancia número dos. La hora no había sonado todavía, es lo que estamos diciendo. El rayo no había brillado aún hacia adentro del germen. La madripadma aún no se había henchido. O sea, no había habido todavía dilatación o emanación, si quieren verlo así. Su corazón no se había abierto todavía para recibir el rayo único y caer después como tres en cuatro en el regazo de maña. Tres, recuerden que es los tres logos. Y cuatro son las jerarquías para formar las siete planos. Los siete no habían nacido todavía del tejido de la luz, o sea, los primordiales, los ají. El padre-madre, Shvavavad, era solo tinieblas. Aquí estamos hablando. El padre-madre viene aquí a representar la prakriti, la materia primordial. Y Shvavavad estaba en tinieblas. O sea, todo estaba en la oscuridad, en la seidad. Estos dos son en el germen y el germen es uno. El universo estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el divino ser. O sea, no había nada. Yo en este diagrama les trato de poner que no existían estos planos. Todo estaba en la oscuridad. No encontré otro porque de ahí iban a emanar la hinchazón o la dilatación. Aún no se había dado, porque todo estaba en la oscuridad. Después, cuando empezara el universo, todos los planos iban a emanar de aquella puente, una de logos, de la triada de los tres logos. Aquí vienen unas definiciones que también les mando en la guía de estudio. La palabra ají para nishpana o para nirvana. Absoluto no ser, equivalente al absoluto ser o la seidad de la que tanto hemos estado hablando. Todo estaba en la seidad. Es el estado que alcanza la mónada humana al fin del gran ciclo. También. Esta palabra es sinónimo de paranishpana. Es el sumum bonum de la perfección absoluta que logran todas las existencias al fin de un gran periodo de actividad o mahamanbantala. Y en el cual permanecen durante el siguiente periodo de descanso. Ustedes saben que nuestro universo, tarde o temprano, después de haberse expandido, como ahorita nos dice la ciencia, que se va expandiendo la galaxia, todo. Tarde o temprano, esa expansión. Hay varias teorías, pero la visión oculta es que se detendrá y el universo volverá otra vez a la oscuridad, a la seidad. Regresará a esa fuente. Y lo interesante acá es que cuando acabe ese universo, este universo, este mahamanbantala, que dura todavía miles de millones de años, o sea, muchísimos eones, todo volverá nuevamente, nuevamente a manifestarse. Volverá al seno, perdón, y permanecerá en la oscuridad el mismo periodo de tiempo que duró cuando estaba manifestado. Recuerden que aquí son los ciclos del día, en la noche, el día de Brahma, otra vez la noche, otra vez el día, y así considerando las siguientes, vamos a ir mahamanbantala, sin maha pralaya. La otra definición de la Devamatri, son palabras que yo busqué para que ustedes tuvieran su significado. La Devamatri es la madre de los dioses, Aditi, o el espacio cósmico. Tiene que ver también con el, con la, con la materia primordial, ¿no? Eshvavavad, la plástica esencia que llena el universo, es sinónimo de Mula Prakriti, nuevamente. O sea, la raíz de la materia, pero no la misma materia. O sea, aquí nos referimos a una materia esencial, primordial. La base de lo que, la materia que tenemos ahora en que conforma este cosmos. En la estancia de Devamatri y Sivavavad se describen como todavía no estuvieran, no estuviesen conmovidos por la vibración del poder de los constructores. Todavía no había nada, solamente se menciona en la estancia, de que estaban ahí en la oscuridad, en las tinieblas, en la seidad. La Madri Padma, literalmente la madre Loto, es el Loto un antiguo símbolo oriental del cosmos, popularizado a causa de que la semilla del Loto contiene la perfecta miniatura de la cultura planta. Denotando con ello que los espirituales propósitos de todas las cosas existen en el mundo invisible antes de que se materialicen en la tierra. ¿A qué se refiere esto? Es una analogía. Ustedes ven, toman una semilla de un gran roble, y ustedes verán que la semilla contiene en potencia ese inmenso roble, pero no manifestado en pequeño. Y aquí la semilla del Loto contiene el Loto ya preparado para manifestarse. Y esta analogía se relaciona con nosotros. Todo está antes en los planos sutiles, antes de manifestarse en los planos materiales. Recuerden que nosotros tenemos un Linga Sharida, un doble etérico. Este es el modelo que está en el plano sutil etérico. De ahí, con ese modelo, se forma el cuerpo físico y toda la estructura de la personalidad. Y de la estructura superior. O sea, todo viene, está en... Todo es un reflejo de los planos sutiles, como es arriba esa barra. Aquí tomo algunos comentarios del año de 1889 que HPV dio a sus alumnos en Inglaterra, en Londres. Dice, los constructores, los hijos de la aurora mambantárica, recuérdense los aquí, son los verdaderos creadores del universo y en esa doctrina que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario. Miren, aquí están los constructores. Después de... Y este diagrama lo hemos visto mucho. Aquí está la parte... Los tres lobos. Y los que emanan de los tres lobos son los constructores, los ají o los siete primordiales. Después vendrán los Lipica, los señores del Carmen, la huestes, y después los Manasacutras, y toda la serie de jerarquías que posteriormente surgen ya. En ese comentario, a eso se refiere esta parte. Ellos como arquitectos, o sea, nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar, tiene sus propios constructores, sus primordiales. O sea, todo se repite de pequeño a lo grande o de lo grande a lo pequeño. La galaxia tiene también sus propios constructores. Nosotros tenemos el sistema solar, sus propios constructores. El planeta Tierra tiene también su estructura muy parecida. O sea, es como las células de nuestro cuerpo que reproducen el macrocosmos en el pequeño microcosmos. Ellos son los arquitectos del mismo. Son también llamados los vigilantes de las siete esferas, que exotéricamente son los siete planetas. Y esotéricamente también las siete tierras o esferas de nuestra cadena. Bueno, cuando veamos el tema de las cadenas planetarias de los globos, acuérdense que nuestro planeta Tierra, estamos ahorita en el globo B, es A, B, C, D, E, F, G, 3 y 3, 6 y la Tierra 7. No son todas, pero es la base que se estudia. Entonces, cada uno de los globos tiene una jerarquía de vigilantes. Cada globo tiene su jerarquía. Nuestra planeta Tierra tiene su propia vigilante y así los siete planetas sagrados de los que hablábamos. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. No, no, no se me olvidó ninguno. O sea, esas jerarquías vigilan el desarrollo de esos globos que forman, porque cada planeta tiene también seis, seis planos, seis esferas en diferentes planos. Son como multiuniversos. Acuérdense que hay una teoría en la ciencia que nos habla de los multiuniversos. O sea, la Tierra tiene, está en una dimensión, pero las demás esferas tienen otra más, más sutil, tres más sutiles, están en diferentes, vamos a decir, dimensiones u universos. Si podemos entender, como están las otras tres. Entonces, he aquí algo que habría que ver con más detenimiento cuando nos toque abordar este tema. Este es un comentario. Quédense sobre todo con los constructores, los hijos de la aurora mandantaria, de los siete primordiales que surge de los tres logos. El primer logo sin manifestado, el segundo, luz, espíritu y materia, el tercero, mahat, la mente. Cuando estas fuerzas están emanando, los siete primordiales surgen posteriormente. O los siete arquitectos, si quieren verlo así, porque los demás ya son constructores, si podemos verlo así. ¿Por el sistema planetario se indica el sistema solar o la cadena a la cual pertenece a la Tierra? Pues sí. El sistema planetario, estamos hablando de nuestra Tierra, de nuestro sistema planetario donde está la Tierra. Dice la respuesta de HPV. Los constructores son aquellos que construyen y amoldan las cosas a una forma. El término se aplica igualmente a los constructores del universo y de los pequeños globos como la nuestra cadena. O sea, hay constructores en el cosmos. En cada galaxia hay constructores. Dentro de esa galaxia hay miles de sistemas solares como el nuestro, parecido, con más planetas o menos planetas, con dos estrellas, con tres estrellas, varían. Pues todos tienen sus constructores. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene sus principales constructores. Tienen miles de jerarquías que construyen, que han construido la galaxia. También tienen sus ají como el sistema solar, tiene sus primordiales y sus constructores. O sea, todo se reproduce como es arriba, abajo, se va reproduciendo. Pues somos, el ser humano es un microcosmos, nosotros somos copia del cosmos en pequeño. Y nuestra naturaleza es como un universo en ciernes, no está aún desarrollado. Pareciera que a medida que yo me desarrollo y se despliega todo el potencial, todas esas características que me conforman se van a formar dentro de mí o voy a ser yo. Podríamos decirle el gran sacrificio del universo que ahora me forma mi conciencia, mi cuerpo, mis principios. Todos esos aspectos formarán un cosmos. No sé si puedo enfezcar la idea. Es lo que dice la doctrina oculta. Y aquí estamos hablando ya de cierta enseñanza fuerte. Somos un universo en ciernes, una semilla del futuro universo. Se va a desplegar probablemente dentro de varios mahamambántaras. No es posible porque nosotros tenemos que alcanzar un desarrollo muy elevado para convertirnos en lo que tenemos que ser. Pero todos en potencia, todos sin excepción, tenemos esa característica. La mente universal, dicen los comentarios, y la mente abstracta, son una sola. Eso solo significa que, como no hay una mente finita diferenciada durante el pralaya, por consecuencia, es exactamente como si no hubiese ninguna mente. Si no hay nada que la contenga o que la perciba. Aquí hay algo muy interesante que lo hemos visto de varias formas y el comentario de HPV del 89 lo vuelve a traer. Ella habla de una mente universal que sería la que se manifestara si hubiera seres que la pudieran contener. Y hay una mente abstracta que existe per se mucho antes de que el universo material se forme. Vamos a decir, la mente básica, abstracta, esencial, eterna. después esa mente, vamos a decir, que emana, majar de la mente, que emana de la fuente. Cuando hay sujetos o seres como los ají que la pueden contener, que pueden tener mente, entonces surge la mente universal. Por supuesto, todas las demás jerarquías van desarrollando que son receptores de esa mente. Este punto sería interesante si tienen dudas que lo cuestionáramos o lo comentáramos. Esto es lo que significa. No hay nada que la refleje. O sea, si no hay seres que reflejen a la mente o que contenga las ideaciones, las ideas de la mente absoluta, por lo tanto no existe. Si no hay nadie que la pueda reflejar, que la pueda contener, no existe. Porque todo lo que está fuera del absoluto es inmutable, o sat, o la seidad. No existe para nosotros, para un universo manifestado, pero es en la seidad. Es necesariamente finito y condicionado todo lo que está fuera de la seidad. Ya que tiene un comienzo, un final, y aquí hay algo que no tiene comienzo ni fin. La mente absoluta no tiene comienzo ni fin mientras está en la seidad sin manifestarse en el sentido de que haya seres que sean receptores de esa mente. voy a poner una analogía. Ahorita creo que con la inteligencia artificial, pues aún todavía no se logra que haya una conciencia limitada en la robótica que se tiene. Hay cierta inteligencia artificial, pero no suficiente para ser autónoma. O sea, de alguna manera los seres humanos podríamos, sin darnos cuenta, en caer en la creación de seres, aunque fueran metálicos o artificiales, receptores de la mente universal. Ahí está la clave y el peligro. ¿A qué me refiero? Pues cada vez se perfeccionan más los medios y receptores. Saben que nuestro cerebro es un sistema de células neuronales que tienen miles de millones de funciones. Pero todas ellas están preparadas para ser receptoras de la mente que está flotando sobre nosotros. Es como, esto es como un radio. Prendo el radio y capta la emisión de la mente que está sobre mí. y esa mente está sobre mí porque tengo el receptor y a su vez ella es reflejo de la mente universal. Si no hubiera el receptor no tendría mente. No es que no exista. No tengo el receptor para hacerla, vamos a decir, real en este mundo manifestado. Entonces, piensen ustedes en la robótica. todavía no se consigue la estructura receptora ideal adecuada para que la mente universal se refleje. Pero chicos, como va la ciencia, no dudes que esto pueda pasar. Y el gran peligro es que pierda el ser humano el control de esos seres porque van a ser autónomos. Por lo menos estoy usando un ejemplo para que ustedes reflexionen seriamente sobre este tema. Vuelvo a repetir el párrafo. No hay nada que la refleje o que contenga las ideaciones de la mente universal absoluta. Ya, como la mente universal ya se manifiesta porque hay miles de seres, miles de jerarquías y seres humanos. Por lo tanto, no existe. Porque todo lo que está fuera del absoluto e inutablezat o la seidad es necesaria. Todo lo que está aparte de las tinieblas o sea, lo que ha emanado como universo es finito y condicional. O sea, tiene condiciones determinadas, tiene un principio, tiene un final, etcétera. La seidad jamás termina porque no ha tenido inicio. Y esto es lo que a nosotros a veces nos cuesta entender. Déjenme ver si lo abrimos para hacer algún comentario. bueno, vamos a leer esta parte y ya lo abrimos. Dice, por consiguiente, ya que los ají no era, todavía no surgía, no había mente universal, ya que se tiene que hacer una distinción entre mente absoluta que siempre ha sido presente y su reflejo en los ají durante la primera agitación del mamáncara se convierte en mente universal. O sea, la mente absoluta que pertenece a la seidad, si podemos llamarlo así, cuando hay un receptor se convierte en mente universal. Sí, esto lo podemos cambiar. Déjenme abrir por si hay alguna pregunta sobre este tema que siempre es interesante quizá aclararlo un poco más. A ver si hay preguntas. Si no, seguimos. ¿Preguntas, chicos? Ay, qué bien. Isaac, yo, una, Emilce, soy. Sí, los ají y los siete primordiales son los mismos a eso. Y los constructores. Sí, los ají son como los arquitectos para que lo entendamos así de una forma más simple. Los constructores vienen, los arquitectos trabajan con los albañiles, ¿no? Con los paletas. Pues los constructores son los paletas, los albañiles. Son las demás jerarquías que vienen después de los ají. ¿Me entendiste, Emilce? Sí, sí, gracias, gracias. Aquí. Leonor. Buenos días. Hola, Leonor. Quería yo preguntar, a la hora de que los ají captan la mente, este, como dices, la mente absoluta, la mente absoluta todavía no se manifiesta. No. Ya se empieza a manifestar, se puede decir, desde el huevo áurico, desde alraya y luego el majate, ¿no? Sí, pero es como dice Blavatsky que es como si no existiera porque no hay receptores. En ese plano. Sí, no hay receptores. En ese plano todavía no, este, no se ha manifestado, se manifiesta hasta para crítica. Imagínate, imagínate que la mente, la mente absoluta está potencialmente con todo. Sí, bueno, pero está potencialmente en la oscuridad absoluta o ya en la primera manifestación que nos marca la señora Blavatsky en la doctrina que ya forma el huevo áurico y este alraya y majate y luego viene. imagínate que está como potencial y cuando ya viene la manifestación se refleja pero no está activa porque no hay receptores, vamos a llamarlo así. bueno, ok. Cuando exigen los ají o sea, los primordiales, entonces se convierte en mente, sigue siendo vamos a decir mente absoluta pero con los ají ya es mente universal en un universo finito y ella sigue siendo absoluta en un universo infinito en relación a la seidad. O sea, antes de la manifestación última, o sea, se podría decir que es la la de en medio. Sí, o sea, quiere decir que de alguna manera pues también todo lo que está surgiendo viene de Mulaprakriti que es el padre y la madre, ahí está todo potencial. Sí. Surge el primer logos y empieza entonces los reflejos a moverse. Espíritu, materia, majad, la mente. Aún ahí, a pesar de que ya hay, vamos a decir, una manifestación en el plano finito, todavía la mente absoluta no tiene receptores hasta que surgen los ají. Entonces se convierte en mente universal. Ok, gracias. A ti, Leonor. A ver. Yo también quería hablar hoy. Sí, pero tengo aquí a ver ver Marí y después Sandra. Buenos días, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Yo escucho esto, estoy pensando que una analogía de esto inmutable podrían ser los hoyos negros. O sea, desde el punto de vista de la ciencia moderna, esa es una pregunta. Y la otra es si entonces la la mente universal que ya de alguna manera es activa a través de los primordiales o ají, en realidad también bueno, hay una pregunta en la guía donde dice que comprendemos por esta frase. Quiere decir que finalmente siempre está contenida, debe ser contenida en la mente abstracta o esencial, ¿verdad? Sí, siempre. La respuesta, ¿verdad? Sí, eso. Acabamos de escuchar. Sí, es la misma. Yo les pongo realmente formas sencillas, pero para que ustedes se cuestionen de Mari. gracias. A ver, Sandra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Isaac. Mi duda, me impactó mucho esto que dijiste que nosotros podríamos eventualmente crear receptores de la mente universal que fueran o absoluta que fueran autogestionados. ¿Esto sería una atribución del hombre o existen otros receptores artificiales creados por otras entidades? No, mira, de acuerdo a la enseñanza oculta, cada ser humano en potencia es un universo en ciernes, no está todavía desarrollado. Ajá. Sí, somos como las células del cuerpo. Ah. Tú puedes tomar una célula y la clonas y creas un ser. No sé si me puedas servir la analogía. Perfecto. Entonces, aunque nosotros tenemos la recepción de la mente universal, nuestro o Mahat, hoy también le podemos llamar a Laya, no tenemos acceso a su potencial porque estamos sumergidos en la personalidad que limita las capacidades que traemos como seres divinos encadenados en cárceles de cárceles. Estamos prisioneros simbólicamente. Entonces, mientras tú y yo no somos capaces de ir superando esta limitación de la personalidad y integrarnos o iluminarnos al unirnos con la paz. ¡Sí, va! ¡Tanita! ¡Ay, Dios! Ay, Yoli, Yoli, déjame apagarla. Nosotros no tenemos la capacidad todavía de acercarnos a esa fuente. La vía es la meditación, la vida, el trabajo contigo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo puse el ejemplo de la robótica. El ser humano llegará a crear robots quizá con los receptores suficientes, digo que igual que un cerebro humano, pero muy cercano. entonces esa mente universal podría reflejarse y volver a un robot, una entidad independiente como un ser humano solamente que fabricado por nosotros. No sé si puedas pescarme la idea. Sí, 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 sí. Muy perturbador. Sí, a nosotros nos construyeron jerarquías, siempre jerarquías. Claro. Tomaron de aquí, de aquí, de allá, o sea, cada una aportó algo y formó al ser humano. Y vinieron los manasa putras, los seres que tenían la mente, el fuego de la mente y nos las dieron porque no estaba activa, estaba potencialmente, pero no se había activado. Imagina, traslada eso a la ciencia. Dentro de algunos cientos de años o cuando fuere, que ese es el peligro de la inteligencia artificial. Claro. Porque sabemos bien para qué la usamos los seres humanos medio egoístas. Podríamos llegar a eso. hay que tener cuidado. Eso dice la enseñanza oculta. Y yo usé como analogía esto para poder explicar lo de la mente absoluta y la mente universal. Ajá. Gracias, muchas gracias. A ti, Sandra. A ver, Evaldo, por favor. Hola. Teniendo muchos derechos, aquí, los ají serían como los siete señores que mencionan en la instancia uno o como los señores Pitris, los villanchojans u otra cosa. No, son las jerarquías más elevadas, los villanchojans más elevados, pero los ají no son humanos. Ah, son villanchojans. Sí, no son humanos. Como van a, probablemente, esto es un comentario que después veremos, que lo dice Blavatsky en los del 89 en sus comentarios. En el futuro podrían ser humanos, porque alguien les pregunta si eran humanos. Son unos seres modelo, se puede decir, el modelo más elevado de lo que surge de la fuente de la Seidad, porque de ahí se van a ir generando plano por plano todas las demás jerarquías hasta llegar al ser humano. Entonces, los ají no han sido humanos y serán en un universo futuro, en otro Mahamambantara, probablemente humanos. De momento les toca a ellos, dice poéticamente la doctrina oculta, dice, de la oscuridad surgen siete seres primordiales, siete seres inmensos, ¿no? Que ellos observan cuál va a ser el plano de la creación para la creación del cosmos, la emanación del nuevo cosmos. Observan y de ahí empiezan a emanar de ellos otros siete de cada uno. Entonces, siete por siete, cuarenta y nueve nuevas jerarquías en el plano siguiente y así van descansando. Muchas gracias. Gracias. José Álvarez y después Joli. Sí, yo pienso en mi mente que cuando no estoy pensando porque estoy entretenido en algo, estoy durmiendo, no tengo ningún pensamiento. Pero cuando empiezo a pensar en un viaje, en un instrumento, en una cosa que yo haga, a partir de ese momento se generó la realidad real para mí el pensamiento. Sí, sí. Pero que en realidad no lo es y es lo que pienso entre la la mente absoluta y nuestra manifestación. Sí. La comparación que más o menos hago. Ahora, recuerda que tu pensamiento está influido por las vidas anteriores que has tenido. Sí. ¿Eh? Tienes un escándalo mental. Ese escándalo mental de la anterior encarnación contribuyó a que construyeran tu nueva bueno, tu nueva mente si quieres verlo así o o esa ese principio eso es uno de los siete principios. O sea, hay mucha influencia de tu pasado dentro de esa mente. Puede ser una mente muy brillante porque cultivaste mucho o una mente media. En realidad las capacidades mentales tienen que ver con el karma que sembramos en otras vidas. Así también las emociones y todo el vehículo. Entonces es obvio si tú no duermes si te has dormido la mente está en un estado de pasividad en la oscuridad como como es la sanidad cuando no hay nada. ¿Sí? Tú despiertas y la mente está conectada porque es automático. La mente universal nos rodea y tú la tienes tú tienes tu propia mente entre entre comillas vamos a decir esa conexión que tienes tú es la conexión de la mente universal y se convierte en tu mente individual. Exacto. ¿Sí, José? Ok, sí. A ver, A ver, Jolly, por favor. Primero pido disculpas por lo que ha pasado antes. Es que el perro empezó a ladrar y una vecina que no está viendo la cabeza al mar y si no la grito no para. No te preocupes. Fue un momento solo. entonces la pregunta mía era que cuando estaban cronando hace años el ser humano animales yo tenía miedo que cronara a humano. Yo no estaba en teosofía ni mucho menos pero si sabía que no podía activar la mente que ello ponía los animales. Digo, lo que van a hacer son monstruos animales que vete a saber. Eso es más o menos. Mira, mira Jolly, yo lo utilicé como analogía. Sí. Suponte que te clonan. Sí. Y al clonar como un animal sería. Vamos a decir, te clona. Sí. Y vas a tener un cerebro que puede ser receptor de la mente universal y compartirse en tu mente vamos a decir personal. pero hay un tema aquí, esta es mi opinión. Estoy inventando esto, es parte de la analogía. Que tú tienes, puede clonar tu parte física del cerebro pero no puede clonar todos tus recuerdos y tu pasado. No sé si puedan entender eso. Todo eso se tendría que injertar en el clon para que se diera cuenta quién es. ¿Me comprendes? Sí, sí. Porque sin esa injerción de tu, porque eso es muy particular, son tus experiencias, eso no se puede clonar, se clona lo material, lo físico, vamos a llamarlo así, los principios, ciertas cosas se pueden clonar. El doble etérico o el linga sharira que es la copia, somos la copia de él. Probablemente eso se puede, ese modelo se pueda clonar y por consiguiente se puede atraer también la parte emocional y la parte mental. Ahora, todo ese bagaje, toda esa información de vidas anteriores que traemos, que nos han hecho lo que somos, creo que se debería también injertar para que ese clon tuviera cierto parecido a ti en muchas cosas. Ahora, todo esto es una especie de alegoría que estoy usando, analogía, para expresar que la mente universal solamente existe cuando se manifiesta en los receptores que somos nosotros o en formas de las jerarquías tan inmensas que hay en este universo. Es la única manera en que se convierte de la mente absoluta en mente universal. Eso es todo, Yoli. Vale, gracias. A ver, otra vez, Emilce, creo. Sí, sí. Yo le quería preguntar, por ejemplo, a Moñozacas, Platón, todos ellos tenían muchos receptores a la mente universal o a través de su trabajo, su meditación, podían comunicarse o llegar a la mente universal. Mira, Emilce, todos los seres con habilidades para nosotros especiales, que todos tenemos las habilidades que ellos tienen, pero en potencia. por eso se dice en enseñanza oculta que cuando el ser humano llegue a la séptima ronda, estamos en la cuarta ronda, nos falta la quinta, la sexta y la séptima. Vamos a nacer como seres, como Budas, iluminados. Los niños vendrán con un potencial y con facultades increíbles, porque todo lo tenemos, lo único que no está manifestado, no está desarrollado. Entonces, un Mozart o un matemático brillante, creo que la India tiene uno de los grandes matemáticos, tuvo uno, Ramanuján, creo que se llamaba, Einstein, todos ellos trabajaron por vidas para cultivar esa mente brillante y por supuesto, las ideas creativas, las ideas visionarias vienen de la parte espiritual, del alma, de la parte principal de nosotros, que está conectada con el cosmos. Todos, aunque no nos demos cuenta, estamos conectados con el cosmos. Así se los puedo decir. Nuestra alma, nuestro espíritu es del cosmos. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a proseguir, chicos. Voy a volver a cerrar el micrófono. Ya. Cierren sus... Yoli, cierra tu video, por favor. Los ají están en el plano más elevado, como ya se dije. Aquí lo ven ustedes en el diagrama. Está antes... No hay nadie antes que ellos. Están nomás las tres fuerzas que se mueven como es la famosa trinidad espiritual, ¿no? Son aquellos que reflejan la mente universal colectivamente y comienza el trabajo de evolución de todas las formas inferiores hasta llegar a través de los siete planos hasta abajo a nuestro plano inferior. o sea, a partir de los ají o siete primordiales vienen después, como les dije, la jerarquía de los lipika, que son también inmensa cantidad de seres, hablando a nivel macrocósmico y a nivel del sistema solar. Después vienen los manasaputras, los que nos dieron la mente. Anishvatas, manasaputras, se acuerdan que todo lo vimos en antropogénesis. Después vienen las siguientes jerarquías, vamos a decir, estas de que tienen que ver con el cocodrilo, sobek, es un término muy particular. Ahora, recuerden que los manasaputras nos dan la mente y la mente qué característica tiene, que tiene características de poder percibir la luz con su contraparte espiritual. Los manasaputras tienen una mente desarrollada, brillante, pero está la polaridad. Ya hay manasaputras muy elevados, otros de medio calibre y otros más bajos no tan desarrollados. Por eso la humanidad tiene diferentes grados en cierto sentido de ese desarrollo de la mente. Pero bueno, es el tema de antropogénesis. Los ágis son una manifestación de la ley periódica. Ellos surgen periódicamente cuando el universo se manifiesta, cuando la galaxia como la Vía Láctea se manifiesta, cuando el sistema solar surge, se manifiesta y cuando nosotros traemos, nosotros traemos los ágis en potencia, vamos a llamarlo así. Evaldo, por favor, si era tu cámara, si eres tan amable, tu vídeo. ¿Qué es lo que la ley universal que se convierte por turnos en activa o inactiva? Cuando la ley universal es activa, surgen los ágis. Cuando es inactiva porque el universo se ha vuelto a las tinieblas de la feidad, desaparecen los ágis. Esta es esa ley de manifestación periódica que los crea, que los emana. Las palabras crear, dice HPV, es erróneo, aunque la use, dice que no existe la creación. No hay creación, todo es emanación, todo emana. Eso es importante que lo analicemos, concepto que después puede aclarar. Periódicamente, los ágis, cuando suena, suena, ahí está mala palabra, la hora, viene, y ellos aparecen en la manifestación. Ellos están en el primer peldaño de la manifestación, como lo vimos en el diagrama, después del cual continúan formando gradualmente más y más las demás jerarquías. Ellos son los primeros, los siete primordiales, los primeros. Surgen en la, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos en antropogénesis de la primera emanación no homenal, cuando toda la materia primordial se forma? Y después viene un espacio de descanso y surge nuevamente el universo manifestado. Aquí lo podemos ver en el diagrama, ¿no? Aquí está la seidad, que es todo lo que está alrededor, irradia la seidad y se forma el huevo, el huevo de Mulaprakriti, la materia primordial. En realidad, Mulaprakriti es una forma de la seidad, pero vibra a una densidad mayor que ya es finita, aparentemente, es el padre-madre. Dentro de ella surge el lobo sin manifestado, que es la unidad de vida, la que tanto hablamos de la vida una, que todo lo, es el número uno en los números. ¿De dónde surgió el uno? Del cero. Acuérdense, el cero, de Mulaprakriti. Ahí surge el uno. ¿Después qué número sigue? El dos, el espíritu y la materia. Número dos. ¿Después qué surge? Mahat, la mente, espíritu, materia y la mente. Número tres, la triada. Las trinidades de casi todas las religiones y tradiciones, aunque es una trinidad más degradada. Estamos hablando de la trinidad absoluta, principal de este cosmos, en los planos sutiles, espirituales. Y aquí están los ágil, ¿sí? Ellos surgieron de esta fuente. En realidad, ellos vienen desde la segunda manifestación, desde el segundo logos, en potencia. Cuando surge la mente, entonces, la mente abstracta se convierte en mente universal cuando ellos surgen. Este pasaje hay que leerlo con detenimiento en la doctrina secreta, pero el pasaje habla de que ya en potencia viene todo del primer logo sin manifestar. Todo. La mente cósmica es algo completamente diferente de la ideación universal. Una cosa es la mente universal y otra vez la mente cósmica. Hay que separarlo. Es justamente la manifestación de la mente durante el periodo mandantárico de actividad. Pero la ideación universal no conoce el cambio. Ella fue, siempre fue, es y siempre será. No existe para nuestra percepción, pues no había mentes para percibirla. La mente universal no estaba porque no había nadie para percibirla. Una es latente y la otra es activa. Una es una potencialidad. La mente, lo que aquí hablamos como la ideación universal o la mente absoluta. Es que el término se puede prestar debido a las características repetitivas que a veces Blavatsky usa diferentes nombres a veces para lo mismo. Porque quizá haya pequeñas variaciones en algún sentido. Entonces, vuelvo a repetir el pasaje. La mente cósmica es algo completamente diferente de la ideación universal. para mí mente universal. Es justamente la manifestación de la mente durante el periodo malvancárico de actividad. Aquí puede que nos movamos un poco en una tierra un poco insegura porque ya habíamos hablado de la mente abstracta. ¿Sí? La mente absoluta, perdón. Que no se manifiesta hasta que se refleja en los receptores y en ese momento surge la mente universal. Pero aquí nos agrega la mente cósmica Blavatsky que pareciera que tuviera un sinónimo con la mente universal. Eso lo vamos a investigar. Déjenme investigar el tema de la mente cósmica y lo que es la ideación o mente universal. para aclararlo mejor. En la siguiente sesión lo tocamos. Los luminosos hijos del amanecer Mambantari son los ágiles, los siete primordiales. En este caso tratándose de un Maja Mambantara después de un Maja Paralaya. Después de estar en la oscuridad del cosmos surge y eso se llama Maja Mambantara. Maja es grande. Maja Paralaya es que el universo desaparece en la oscuridad. Ellos son estos últimos, los hijos luminosos. Son los siete rayos primordiales de los cuales a su vez emanarán todas las otras vidas luminosas y no luminosas. Sean ellos arcángeles, demonios, hombres o monos. Para que veamos de dónde emana todo, de la vida una, del lobo sin manifestado. De ahí emanan los dioses, los arcángeles, los diancho Hans y los demonios, los hombres, los animales, todo. De la fuente una de vida. Entonces ustedes deben ir calibrando. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del bien y del mal? Blavatsky tiene, para los que tienen la doctrina secreta de los seis tomos de tierra, busquen en el segundo tomo un capítulo que se llama Deus es demonios inversos. Dios es el demonio invertido. Es la traducción del latín. Y verán ustedes a qué se está refiriendo en esta parte. Si puedo, copio ese artículo y se los paso. Déjenme apuntar. Algunos han sido y otros solamente ahora se convertirán en seres humanos. Aquí esta parte nos puede decir mucho. Nosotros hemos entrado al cuarto globo, o sea, la tierra física ya como seres. No éramos humanos como somos ahora. Éramos una serie de seres gigantes etéricos. Desde la primera, segunda y tercera raza se fue consolidando el cuerpo físico y se fue reduciendo el tamaño hasta llegar a la cuarta raza, a la mitad de la cuarta rosa, nos volvemos muy densos, muy fuertes, muy duros, todavía con cierta altura, gigantes, eso no se puede evitar. A partir de la cuarta raza, a la mitad de la cuarta raza, que es el punto máximo que penetra en la materia, el espíritu, empieza el retorno a lo espiritual. Entonces, cada vez nos vamos a volver más sutiles, menos densos. Se habla, dice HPV, en la doctrina oculta, que en las rondas sexta y séptima, seremos tan etéricos y tan, tan, este, en forma etérica al cuerpo, que no habría densidad, como fuimos cuando entramos espiritualmente a las primeras razas. porque es como primero vino de la tercera ronda, entramos, empezamos primera raza, la segunda hiperbórea, la tercera la lemur, la cuarta la atlante, la quinta en la que estamos, la quinta raza raíz. Todavía falta la sexta y la séptima, o sea que todavía tenemos dos razas por delante en esta evolución, para aquellos que creen que se va a acabar el mundo o sea lo que seamos demasiado necios. Vuelvo a repetir el pasaje, algunos han sido y otros solamente ahora se convertirán en seres humanos. Cuando entramos nosotros a ser seres humanos, la puerta se cerró para los animales, todos fuimos animales en la ronda anterior y ahora como seres humanos tenemos nuestra etapa, pero los animales que ahora tenemos por aquí y por allá que nos los comemos o los usamos o los utilizamos para nuestro servicio, etcétera, potencialmente serán humanos cuando nosotros pasemos de ser humanos a la siguiente etapa, ellos entrarán a ser seres humanos. Por eso aquí dice, algunos han sido y otros solamente ahora se convertirán en seres humanos. Solo después de la diferenciación de los siete rayos y después de que las siete fuerzas de la naturaleza los han tenido en sus manos y hayan trabajado sobre ellos la diferenciación de los siete rayos, las fuerzas de la naturaleza como dentro de las personalidades, ellos se convertirán en piedras angulares o en desechadas piezas de arcilla. ¿Qué quiere decir este pasaje? Nosotros en potencia somos piedras angulares, somos dioses encadenados en cárceles de arcilla, dice la enseñanza oculta. Espera, el maestro Jesús lo repite en varios pasajes a través de sus discípulos. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Dioses sois si no os dais cuenta y si no, métanle a buscar y verán ustedes. Lo dicen todos los grandes seres que han enseñado la verdad una, universal, a través de los tiempos. Por eso ese potenciar que tenemos de convertirnos en eso y el horizonte que nos espera no tiene fin. De ahí la esperanza y la fuerza que se debe inyectar a cada alma que nos esté escuchando, de que siga adelante a pesar de la situación que ahorita hay en el mundo, es entendible porque estamos pasando por un periodo kármico muy complicado para la humanidad. La pandemia no es de un grupo ni de un país, es de todos los seres humanos lo estamos pasando. Quiere decir que es un karma de humanidad. Ahí, aunque nosotros no seamos muy responsables, como somos parte de la humanidad, nos toca. ¿Y a eso qué me lleva? que si nosotros permanecemos, aprendemos las lecciones, cuidamos nuestra salud, ayudamos a nuestros seres queridos y a otros seres a que también superen la etapa, por lo menos a que no se desmoralicen, que no pierdan la fuerza ni la esperanza, que sigan adelante, habremos cumplido y habremos resuelto ese karma que nos tocaba en proporción a ser parte de la familia humana. que no queremos colaborar, queremos vivir lo que nos da la gana en el sentido de egoísmos y ambiciones, pero desmesurados, ¿no? Que vida tras vida estamos repitiendo el modelete y cada vez nos hundimos más en el fango. Bueno, entonces seremos desechados como piezas de arciña. De eso también habla la enseñanza oculta. Son las excepciones en la mayor parte de los humanos. O sea, los malvados, malvados, así que no tienen, no se arrepienten, por ejemplo, no tienen salida a la maldad que han cometido y que cada encarnación se van hundiendo más en la materia. La naturaleza los desecha, dice, la personalidad, no a los principios espirituales, desecha la personalidad y lo recicla, digamos, así. Y es como esa vida nunca ha existido para los principios espirituales que usaron el traje. Entonces, estamos usados por la triada divina. No sé si ustedes puedan dar cuenta. Somos medios para manifestar el espíritu en la materia en estos planos. Si entendemos la enseñanza oculta, nos liberamos, no saben ustedes de tantos prejuicios y condicionamientos que socialmente y religiosamente nos han inducido. ¿Por qué? Por el deseo de tener un control y un poder sobre los seres humanos. Nuestra naturaleza es libre. La esencia de Atma, del espíritu, es la libertad, la verdad, la compasión, el amor, la justicia, la sabiduría. Eso está en nosotros potencialmente esperando sino en esta vida, en alguna vida que querramos cultivar. No nos van a regalar, tenemos que pagar un precio cultivando. Como un Mozart vino con esa habilidad desde los cinco años, pero él con vidas probablemente trató de cultivar esa habilidad. Déjenme acabar de leer esto. Ellos se convertirán en... Por lo tanto, todo está en estos siete rayos, pero en esta etapa es imposible decir en cuál, porque estos no sean aún diferenciados e individualizados. En la etapa de la oscuridad en que está el universo, el universo está hablando, las estancias hablan de los diferentes momentos, el universo estaba en las tinieblas, después empieza a despertar, después surge el universo y va pasando las etapas. Y ahorita estamos en la segunda estancia, todavía estamos en las tinieblas de nuestro universo. Bien. ¿Cómo vamos a tiempo? Hasta acá me quiero, me quiero quedar. Este, voy a dejar de compartir Emilce y José Luis para ver si alguien, déjame abrir para si hay preguntas. bien, ya está abierto para las preguntas, chicos. ¿Querés que corte aquí la grabación o la dejo? Si no salen las imágenes, déjala. Quedas tú solamente. Sí, está bien. A ver, 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 María. Ahí soy una preguntona, perdón, pero a mí me queda la duda entre lo que sería propiamente el momento en el que está lo inamovible, lo eterno, y el momento en el que se da la, la, este, la primera emanación, ¿no? Este, ahí, según lo que, lo que explicó, hay como un punto, como un poco como intermedio, ¿entendí bien o no? Hay algo así como. Bueno, estamos hablando de que todo, todo surge del logos y manifestado. Ajá. Primer logos. Ajá. De ahí está en potencia todo lo que va a surgir en el cosmos. Ah, eso, en el, ahí está en potencia. Sí. Después, de él emana el segundo logos, que es el espíritu y la materia. Ajá. Es lo que forma todo. Y el tercer logos es la mente universal, Mahat, la mente. Entonces forma el triángulo, la trinidad de las religiones famosas degradada en otros planos. Aquí estamos hablando de la trinidad primordial. Ajá. A partir de ahí, de esas tres energías o fuerzas que ya abrieron un campo para la creación, la emanación de las jerarquías, surgen los siete primordiales. Ok. Vale. Surgen. Y sobre los lípicas. Ellos son el segundo nivel. Ajá. Ellos son segundo nivel, pero hay un tercero que uno es un espiritual, el otro es mente y el otro es qué. Porque hay un tercero que ya no se dijo quién era. No, los terceros son los manasaputras. Ah, ah, entonces, ¿lípicas son los segundos? Sí. ¿Y los primeros? Los siete primordiales. Ah, ok. Que sería el nivel de Atma. Ok, gracias. Atma, los siete primordiales. Budi, si podemos manejarlo así, el nivel de los lípicas. Ajá. Y manas la mente en los manasaputras, el tercer plano. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario. José Antonio, por favor. Yo quería indicar que antes has podido parecido decir que los ají que van a ser humanos en una etapa posterior. Sí, es una pregunta que le hace uno de los estudiantes de 1889 a HPV. Está en los comentarios de esa obra. Y le dicen, oiga, ¿y los ají son humanos? ¿O van a ser humanos? Y dice, no son humanos como nosotros lo consideramos. Son seres que vienen de otros universos. ¿Y serán humanos? Sí, pero no en este cosmos. Algo así, dice, en otro futuro universo, entonces se volverán, pasarán por la etapa humana. Yo entiendo que los ají son una categoría muy superior a la humana, porque son ya anchojas. ¿Cómo van a...? Pero les falta cierto desarrollo. Es que dice claramente, tercera proposición del premio, ninguna buddy puede dejar de recorrer el ciclo de involución en la materia y volver a la fuente a través de la evolución. en ese sentido yo creo que podemos voy a sacar los comentarios que tiene que le hacen a ella, que le preguntan sobre los ají que voy a anotar y les voy a explicar lo que ella contesta con sus palabras para no distorsionarla con mi situación. Ají, ser humano. Yo lo leí hace tiempo, pero lo voy a volver a repasar para aclarártelo, José Luis. José Antonio, perdón. José Luis. Sí, Isaac, gracias, buenas tardes a todos. Isaac, cuando comentabas sobre los luminosos hijos del amanecer manmantárico que habla sobre la creación de los ajís, pero me pareció que tiene alguna relación con con Luzbel, que es Lucifer, ¿no? Que es, entiendo que es un manasa putra que nos ha venido a dar la mente, ¿no? Ha hecho un sacrificio importante. Sí, pero no son los, no son los siete primordiales, son, están en un nivel. Mira, en Antropogénesis vimos eso cuando hablamos de la creación nominal y de la creación fenomenal. Los siete, en, sí, creo que es así, de los siete, si me quiero acordar bien, de los, de uno de los siete, o de los siete, de las siete jerarquías, una de ellas era Luzbel. Habla también de otra de las jerarquías que después, en este universo ya fenomenal, después de un periodo de descanso, un Maha Pralaya, un Pralaya, surge otra vez el Kodo. Estoy hablando de acuerdo a los, a los, a los Puranas. No, no, hago referencia a esa obra y lo podría yo volver a mencionar, déjame sacarlo, la creación, creación, la emanación, no menal, y la fenomenal. Esto lo habíamos visto ya en la, en los estudios anteriores, pero lo volvemos a traer para que lo refresquemos. Pero yo tengo ese concepto, sí, Luzbel surge en la primera, por eso la iglesia le ha dado duro que porque surgió en la oscuridad. Es un tema complicado, la creación judaica emana, si ustedes dicen estaba el espíritu de, de, de Dios o de Jehová, no sé cómo le llaman, flotando sobre las aguas primordiales, ¿no? Pero ya estamos hablando de la creación fenomenal, no la unomenal, el Génesis habla de la fenomenal y los puranas hablan de la noomenal. Entonces, es cierto, Luzbel surge en la primera creación y la iglesia se agarra de eso para considerarlo, para considerarlos demonios o eh asuras, ¿no? No dioses, una cosa así. Y eso es uno de los conceptos que HPV reivindica en la, en la antropogénea. Y se acuerda que tratamos mucho el tema del bien y del mal y por qué las tradiciones han considerado a este, a Luzbel y a los demás que surgieron en la primera, en la primera creación, que así le dicen los puranas, los demonios, los no dioses en la segunda creación. Pero lo vemos con, voy a hacer un repaso porque veo que están surgiendo preguntas y lo voy a volver para ser más exacto y traer quizás hasta un diagrama para que lo aclaremos. Gracias, José Luis. Gracias, Isaac. Marta Vicente. Hola, Isaac. Hola. Respecto a un comentario que hiciste hace un ratito de la séptima raza en lo que cuando estemos transitando esa séptima raza los niños ya van a nacer iluminados, es decir, los cuerpos etéricos. En ese caso, ya transitando esa raza ya no se volvería más a la reencarnación, no estaríamos más reencarnando, sino que ya estaríamos pasando al nivel de evolución final. Entendí bien, yo has querido decir eso. Mira, yo creo que ahorita por lo que me dices a lo mejor estoy todavía un poco más confundido, me confundí. Es hasta la séptima ronda. Ahorita estamos en la cuarta ronda. Pero estamos en la cuarta ronda y nos faltan dos razas. la sexta y la séptima, son dos subrazas. Es obvio que vamos a estar mejor en esas subrazas. Pero después vendrá la quinta ronda, donde otra vez todo el proceso en un mejor nivel de desarrollo y de evolución. Después vendrá la sexta ronda, que dura miles de años, millones de años. también los seres humanos serán súper avanzados. Por ejemplo, se dice que el Buda, el Buda que tenemos, mezclarlo, como el Buda, los niños se desarrollan a partir de la sexta ronda, como Budas, con esa capacidad, vamos a llamarlo así. Y en la séptima, seremos séptima ronda, seremos etéricos, casi nada densos, y de ahí vendrá el final de este periodo, vamos a decir, será el Majapralaya, el Pralaya de la evolución del ciclo de la cadena terrestre, para llamarlo así. ¿Qué puede pasar? Dice que, dice el pasaje, Blavatsky dice, va a haber el día C con nosotros. O sea, todo nuestro desarrollo de todas las rondas que hemos estado, se van a fusionar y vamos a saber y ser quiénes somos. No todos pasan, pasan, dos terceras partes no pasan y una tercera parte sí pasa. O sea, el desarrollo que van a alcanzar las mónadas o los vehículos, los budis, no será parejo porque no todos siguieron la misma pauta, no todos avanzaron igual porque no quisieron hacerlo en muchos casos y pudo haber habido otros factores. Estoy hablando de lo que se podía llamar la enseñanza oculta duda. Los que pasan, pasan a una esfera superior a la siguiente y los que se quedan, los que no pasan, pasan a otra cadena o otras esferas, no tan superior como la otra, pero mejor que las esferas de la tierra. Aquí había que aclarar varias cosas. sí, no va a quedar otra que toquemos el tema de la cadena y las rondas. Voy a hacer un apartado para la siguiente sesión, si están de acuerdo todos, para aclarar las preguntas que ahorita me han hecho, más el tema, por lo menos general, de la cadena terrestre, las esferas, las rondas, etcétera, las razas, sus razas, etcétera, etcétera, que están de acuerdo todos. Sí, 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 de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, muy buenísimo. Excelente. Excelente. doctor Jaulín, de acuerdo. Gracias. Gracias. Está bien. Hermano, hermano, consenso, consenso total. Queremos. Sí, mande, sí, que dice, está Marta. Hermano, soy Ángela, que quería hacerle una pregunta o un comentario, por favor. ¿Sería posible? Pues ya nos vamos. No, no, sí, sí, se puede todavía. Sí, lo que yo he logrado entender, sáqueme de la duda, es que nosotros mismos tenemos que ser parte de las sextas razas. O sea, nosotros tenemos que alcanzar una evolución, más o menos así. Entonces, nosotros seríamos también los niños que vamos a nacer con ciertas capacidades y más espirituales. Además de los que, claro, vienen por, desde mucho antes, los niños de ahora que están más inteligentes y todo. pero nosotros creo que tenemos que hacer parte de la sexta raza. Mira. Sáqueme de la duda, por favor. Gracias. no te identifiques con los grupos. Ah. La raza lemur, cuando desapareció, emanó a la raza atlante. los atlantes, los atlantes, eran lemures en varios grados. Ajá. Los atlantes, cuando desaparecieron, no somos, casi todos somos atlantes. Atlantes. decirlo, porque nos encanta la brujería, el chamanismo, todo, sobre todo en América Latina. Sí, cómo no. Entonces, una raza emana a la siguiente, y se combina con otras que quedaron sobrantes de la otra y van mezclándose. Sí. La quinta raza, cuando termine, generará, desde antes que termine, los primeros adelantados de la sexta subraza. La sexta. Ajá. Y nosotros no tenemos, o sea, nosotros no estamos enganchados a ninguna de las razas. Somos seres divinos libres. Volveremos otra vez a encarnar, en condiciones diferentes, por supuesto, mucho mejores. Si las merecemos, aquí la ley es la ley, y es la que dirige esto. Que no avanzamos mucho, bueno, pues vamos a ir encarnando en condiciones diferentes, con menos capacidades, etcétera. Y después de la sexta raza, emanará la siguiente subraza, que sería la séptima. Yo aquí voy a tratar de aclarar bien, yo mismo tengo una que otra duda, porque el material, a veces lo dejas de tocar y puede volver a surgir. Y estas preguntas de hoy me invitan a que yo haga un repaso, por lo menos de lo que estamos viendo acá. Claro, un repaso sería fantástico para todo, yo pienso. Muchas gracias. Gracias, hermano. Adiós. Miguel, por favor. Sí, Isaac, te quiero comentar respecto a esto, porque tengo frente a mí los comentarios a la doctrina secreta, y hay dos puntos que son interesantes y tienen que ver con esto que se está comentando. En el primero, Archibald Kigli está preguntando y dice, ¿a cuál plano cósmico pertenecen los ágiles de los que hemos hablado? Sí. Y responde, hablabas que al primero, al segundo y al tercero, porque es una triada, una triada manifestada, un reflejo del inmanifestado. Sí. Tomando la triada en el sentido que le da Pitágoras, desaparece en la oscuridad y el silencio. Tomada en este sentido, es el único elemento, como lo es en Atma Budimanas, es decir, todo en el primero, segundo y tercer plano. Sí. Los ají pertenecen a estos planos. Enfatiza Kigli, dice, quiere decir que los ají pertenecen al plano cósmico, que corresponde a Atma Budimanas, responde Blabaski, justamente ellos corresponden con estos planos. Ahora, referente al... Sí, solamente que los ají del plano búdico tienen un diferente nivel, porque ves que emana, los ají primordiales o emanan al segundo y el segundo emana al tercero. O sea, va a haber una degradación más material cada vez. Sí, sigue. Claro, sí. Ahora, Archibald Kigli sigue preguntando, ¿es que estos ají fueron hombres en Mambántaras anteriores o llegarán a serlo? Y responde Blabaski, llegarán a ser hombres en Mambántara subsecuente. Sí. Y ya para concluir respecto a esto, Archibald Kigli, entonces ellos continúan permanentemente en este estado tan elevado durante todo el periodo del Mambántara? Y Blabaski responde, ¿de quince cifras? No, ellos pasan a través de todos los planos hasta que se convierten en el tercer plano en Manasa Putra, los hijos de Manas o de la mente. Ellos son Arrupa. En el plano superior, estos ají son Arrupa, es decir, sin forma, en corpóreo, sin ninguna substancia, sin nada. Ellos son alientos. En el segundo plano, ellos primero se aproximan al Rupa o a la forma. Luego, en el tercero, ellos se convierten en Manasa Rupa, aquellos que encarnan en el hombre. Gracias. Es todo lo que quería comentar. No, pues sí, me recordaste muy bien. Es que a veces los pasajes, no los, a mí me gusta citarlos como Blabaski los pone porque te explica muy claro. Y a veces uno le agrega o le quita y pierde un poco. Hiciste muy bien, Miguel, en repetirlos. Te lo agradezco mucho. Sí, gracias. A ti. Chicos, les parece que terminemos haciendo la invocación si están de acuerdo. Vale. Voy a pedirle a todos que cierren sus ojos un momento. Y repitamos las frases que voy a decir después de que la mencione cada una de ellas. Tomen en cuenta el significado profundo que tienen. o vida oculta que vibras en cada o luz oculta que brillas en cada o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos. Gracias.